¿Con qué idea política te sentís más cercano? ¿Liberales del PRO? ¿Libertarios? ¿Peronistas? ¿Kishneristas? ¿Radicales o de izquierda? Con todas mi teoría, con ninguna. ¿Con ninguna? Todos me defraudaron. Voy a cumplir 60 años y me defraudaron todos. Voté radicales, voté peronistas, voté Cristina, voté Alfonsín. ¿Mi ley? Voté a mi ley. Y todos son iguales. ¿Del PRO? ¿Del PRO? ¿Por qué? Porque pienso que el país en sí puede salir adelante. Y en un momento eran radicales. Lo que pasa es que no me identifico con ningún tipo de política. Pero lamentablemente es como el menos mal peor, ¿viste? Yo enarbolo la educación, el pensamiento crítico. De hecho, soy docente y pongo bombas. Despierto el pensamiento en mis alumnos. Soy peligrosa en ese sentido, ¿no? Porque hago pensar al otro y que elija. Pero lamentablemente tengo la decepción de una mina de 50 años que vio pasar todo o parte. Peor la gente más grande y no me identifico. Pero cuando decís anteriormente radical, ¿es el radicalismo de Alfonsín? Sí, el radicalismo de Alfonsín, sí. ¿Y de allí para acá nada te identificó? No, no, no. Peronistas. Peronistas. Sí, peronistas. ¿Por qué? Porque creo en los derechos para el pueblo, para los trabajadores, creo en el Estado. Y jamás votaría un gobierno de ultraderecha neoliberal porque no coincido con esas ideas. Ni me parece que nos identifica la Argentina también. Somos otro tipo de pueblo, creo. Antes votaba a la izquierda y después voté más al peronismo, pero para hacer un apoyo, para saber que va a ganar. Pero ahora voy a volver a votar a la izquierda. No, Kirchnerista. Kirchnerista. Sí. ¿Por qué? Porque a pesar de la que se llevaron, yo laburé lo más bien en esa época. Laburé bien. Toda la pandemia la trabajé con los papeles adecuados, con todas las reglas. Trabajé. Mi ley, lamentablemente, habló mucho y está dejando mucho que desear. Yo me siento identificado con liberales. Liberales. ¿Por qué? No, bueno, son ideas que ya traigo desde chico y estoy de acuerdo. Peronista. Peronista. Peronista de Perón. Peronista de Perón. Sí. ¿Por qué? Porque sí, peronista de Perón. O sea, no hay demasiadas explicaciones para eso. No, no, digo, ¿por qué a partir de lo que...? La doctrina, mi referente es el compañero Sergio Berni. ¿Siempre? ¿Fue el peronismo por lo menos su lectura o ha tenido diferentes identificaciones? La época, cuando era joven, era radical de Alfonsín en el comienzo de la democracia. Uno ha ido variando con el tiempo. Pero en este momento me identifico con esa línea. Peronistas. Peronista, ¿por qué? Porque creo en los conceptos de la justicia social, de la intervención del Estado para distribuir el ingreso. ¿Lo has tenido de siempre este convencimiento sobre el peronismo? No. Antes me sentía más identificada con ideas de izquierda, pero bueno, también soy consciente que a la hora de gobernar en la práctica, el peronismo ha tenido más oportunidades y me parece que se pudieron hacer más cosas. Pensar que en una época se decía que no importaba lo que pensaban los argentinos, al final eran todos peronistas. Esto ya cambió. Cambió, ¿no? No solo cambió. Buenas noches, Rolando. Primero, extraordinario el cronista Mauro. Obtuvo declaraciones, la verdad, extraordinario. El que dice peronista de Perón. Cuando yo escuché peronista de Perón, ¿qué quiere decir peronista de Perón? No de la cámpora ni de Cristina. Sí, es como una ambigüedad. No, no, es muy concreto. En algún momento significó y no de Menem. Y no de Menem. En los 90 significaba eso, ¿no? No, no, estuvo muy claro eso. Después la maestra que dice, yo pongo bombas, digamos, yo hago que los chicos piensen realmente. También está lleno de aciertos interesantes las definiciones, ¿no, Sheila? Sí, a mí me gustó no solo el peronista de Perón, sino el radical de Alfonsín. No, digamos. Claro, no de ahora. No los de ahora. Claro. Pero, digamos, un problema con el hoy. La nostalgia, la ideología tiene su nostalgia. Todas son versiones degradadas, ¿no? Digamos, como un idealismo político. Y aquí están los números, aquí están los números. Bueno, los números no se mantienen constantes, son cambiantes. Vos fijate que esta pregunta es de cuál de los siguientes espacios políticos se siente usted más cercano. Y fijate que el 29,1 de Javier Milley es los votos de la primera vuelta. Es el lucraduro. El porcentaje de votos de la primera vuelta. Es el lucraduro. El 30% de Milley. Y Unión por la Patria sacó cuánto en la primera vuelta. A 27, creo. No, en la primera vuelta, 36, 37. 37. No, en las PASO. Ah, en las PASO, sí. ¿29? Sí, sacó 28, 29. Sacó 28, 29. Las PASO sacaron juntos por el cambio. Salió segundo juntos por el cambio y tercero salió... Sergio Massa, pero con 28 puntos. O sea, que andan los dos en el mismo orden que sacaron las PASO. Lo llamativo es que a Massa no lo dan como su partido propio por el Frente Renovador, sino que lo dan integrado al peronismo. Ahora, el PRO de Macri... Piensa en esto, la disolución del PRO. Así es. Y cayó respecto al mes pasado. Teníamos alrededor de 10,11 el mes pasado. Sí, 10 puntos. 10 puntos. Claro, porque los votos de Patricia se fueron con Villaruele. Totalmente. Digamos, aparte el PRO quedó de Macri solamente, porque Horacio Rodríguez Larreta ya no está en ese espacio, no lo apoya, no comparte los valores. Y después que... Bueno, lo de siempre. El Frente de Izquierda cerca de cuatro puntos. Esto es lo que llama la atención. No, pero es un buen número, Rolo, para el Frente de Izquierda. Yo creo que eso explica un poco... Viste que lo veías en los testimonios, esta cosa de ese pivoteo entre la izquierda, el peronismo, el peronismo, la izquierda. Ahora, no sé, por ahí vuelvo a votar izquierdas. Ese desplazamiento, o sea, este pequeño crecimiento de la izquierda probablemente tenga que ver con el desencanto, con el universo. Sobre todo para una elección de medio término. Esto es notable. El radicalismo tiene más presencia en las provincias que como ideología. El radicalismo tiene cinco gobernadores, tiene intendentes, concejales, diputados, senadores. Tiene votos cada uno de los candidatos. Pero vos cuando vas a la identidad radical, la gente no se identifica. Todavía no supera la caída de la Rúa. ¿Quién es el radicalismo? Es de Loredo, es Martín Lustó, es Alfredo Cornejo, Morales, no sabés quién es Facundo Manes. Son diferentes partidos locales en todo caso. Sí, se tiene que unificar su identidad. Y el otro dato es ninguno, ¿no? Ninguno. Ninguno. Es pues claro, la coalición cívica que también en algún momento tuvo expectativas también. Está desaparecida. Inexistente. Sí. Schiaretti, otro fracaso, no despegó nunca. Ahora sí, está fuera de campaña. Pero esto es importante, ¿no? Eso es importante. Eso termina definiendo las elecciones. ¿Para dónde va? Eso crece cuando se aleja el periodo electoral. Y a medida que se acerca el periodo electoral, ninguno disminuye. Porque se polariza. Así es. Otra encuesta.